Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a abrirla en el capítulo 5 Efesios capítulo 5 versos 25 al 32 hoy quiero compartir con ustedes el mensaje el valor de la iglesia local, el tema es el valor de la iglesia local, cuál es el tema el valor de la iglesia local y para esto vamos a poner como base bíblica entre otros textos Efesios 5 25 al 32 si lo tiene dice I got it pastor, good dice así la palabra de Dios maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que sea santa y sin mancha así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia oremos padre gracias porque tú eres fiel Señor tú has prometido y tú lo haces y tú has prometido estar donde están dos o tres congregados en tu nombre sabemos que estar aquí ya le estás al estar aquí Señor te pedimos que nos hables al corazón quita toda distracción Señor todo lo que estorbe ayúdanos a concentrarnos declaramos pues nuestra mente alerta y nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra y decretamos declaramos que nuestra vida jamás será igual será mejor sé tu Espíritu Santo trayendo luz revelación y entendimiento para que no solamente seamos oídores pero hacedores de tu palabra y a ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús amén y amén saluda al que esté a su lado dele una sonrisita para que pellizquelo si lo ve que está dormido pero no muy recio para que luego no hagan pleitos aquí golpes y todo ese asunto así quedito así como con cariño un pellizquito de cariño muy bien el tema dijimos es el valor de la iglesia local la razón por la que hoy traigo este tema es porque comenzamos una un curso nuevo que se llama ADN 1 2 3 y 4 ahorita ya vamos en ADN 1 y estamos dando el ADN 2 y tiene que ver con la genética de impacto quiere decir que tiene que ver con lo que nosotros creemos nuestra doctrina nuestros valores nuestro estilo de vida nuestra visión nuestra misión nuestra estrategia todo lo que nosotros somos es como una nivelación y esto le sirve tanto al que tiene muchos años como al que tiene pocos años en la iglesia bien importante que toda la iglesia pase por ADN que pase por la genética para que estemos de acuerdo porque la biblia dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y ni siquiera responde porque la respuesta es obvia la respuesta es no tenemos que estar de acuerdo cuando nosotros asistimos a una iglesia es importante que estemos de acuerdo con la iglesia donde Dios nos sembró donde Dios nos plantó porque Dios quiere que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará Dios quiere que nosotros seamos estables y que estemos establecidos y que tengamos buenos fundamentos y que vayamos de victoria en victoria de triunfo en triunfo de gloria en gloria de poder en poder y de aumento en aumento obviamente no podemos ir de aumento en aumento cuando estamos inconstantes cuando no estamos firmes cuando comenzamos algo nuevo a la semana siguiente al mes siguiente al año siguiente cuando no hay en nosotros una estabilidad no va a ser fácil que nosotros vayamos de aumento en aumento porque va a ser como volver a empezar cuando alguien se cambia de una iglesia local a otra es un volver a empezar es volver a aprender la cultura la doctrina la visión los valores la estrategia la manera de fluir así es de que por eso Dios quiere que nosotros estemos plantados estemos firmes últimamente me he dado cuenta de que hay un énfasis grande en cuanto a la revelación de lo que es la iglesia universal de Cristo versus la iglesia local de Cristo es decir hay una tendencia a desvalorizar la iglesia local no se valora es decir se ve la iglesia como una religión es más muchos no entienden que es la iglesia y aunque este tema he dado dentro de lo que es ADN hoy el Señor puso en mi corazón volverlo a traer pero no como una clase sino como una predicación como una exhortación a la iglesia para que aquellos que no han pasado por el proceso no se han conectado con la iglesia y con el ADN y ya fueron a un peniel pero todavía no vienen a lo que es ADN le pido al Espíritu Santo que les traiga un clic que les haga clic en el corazón que les dé sentido que les despierte el corazón que les despierte el apetito y les traigo como una probadita de lo que estamos enseñando en ADN para la iglesia en general como para todos saber de qué se trata y dentro de lo que estamos enseñando estamos enseñando el valor de la iglesia local un poquito de eclesiología que significa el estudio de la iglesia claro que hoy voy a ver cosas que no estamos viendo en el curso por eso también me animé porque es tan amplio que podemos hablar todavía mucho más acerca de ello de lo que no estamos tocando en el curso así es de que va a ser un complemento para los que están en ADN como para los que todavía no están y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ustedes son tierra buena que no solamente son oidores pero son hacedores y que vamos a dar fruto al 30, 60, 100 por 1 el más interesado en que la iglesia crezca es Dios, es Cristo está tan interesado en la iglesia que Cristo mismo es el fundador de la iglesia, Cristo dijo que Él edificaría su iglesia Él dijo y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca hablando de Él mismo tú eres Petros pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia sobre la revelación de que Pedro le dijo tú eres el Cristo el Hijo del Hijo del Dios viviente yo quiero que usted guarde esto en su mente y en su corazón no hay sobre la faz de la tierra nada que se le parezca más a Dios ni que tenga más poder que la iglesia de Jesucristo no hay institución sobre la faz de la tierra que sea más poderosa que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo lo que la iglesia necesitamos es una revelación de quienes somos en Cristo Jesús necesitamos abrir los ojos y entender quienes somos en Dios lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario necesitamos entender también que es la iglesia porque cuando no entendemos la iglesia hermanos la gente que ignora el valor de la iglesia ignora su propio valor porque la iglesia no es un edificio hay personas que dicen voy a la iglesia y cuando piensan en la iglesia no piensan en la asamblea no piensan en el grupo de personas cuando ellos dicen voy a la iglesia ellos piensan en el edificio pero la iglesia no es el edificio este es un templo este es un edificio pero la iglesia somos todos nosotros los lavados y comprados con la sangre de Cristo Jesús los que hemos nacido de nuevo y somos parte del cuerpo de Cristo Jesús nosotros somos la iglesia así es de que cuando alguien critica la iglesia él lo hace generalmente por ignorancia porque se le olvida o nunca supo o nunca aprendió o nunca se le reveló que la iglesia es él porque si yo soy la iglesia y yo hablo mal de la iglesia estoy hablando mal de mí mismo entonces porque hay un montón de gente que habla mal en contra de la iglesia porque no sabe que cuando él llegó a la iglesia él es la iglesia pero a veces piensan que la iglesia es el pastor y los tres o cuatro que sirven y como que ellos dicen no yo no soy la iglesia la iglesia son ellos es una mafia que controla ahí todos son los elementos del poder los que son la iglesia no eso no es la iglesia la iglesia somos tú y yo niños, jóvenes, adultos, ancianos todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador todos juntos somos la iglesia de Jesucristo y Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia dice y ni las puertas del aves prevalecerán contra la iglesia no importa si el infierno mismo se levanta y se ha levantado a través de la historia en contra de la iglesia de Jesucristo la iglesia siempre en lugar de desaparecer aumenta y se multiplica yo te digo no importa lo que venga crecerás y te multiplicarás porque ni las puertas del aves prevalecerán contra la iglesia Jesús dijo que la iglesia habría de salir victoriosa pero una de las causas por las que muchas personas han dejado de valorar la iglesia local es porque han tenido un sobre énfasis en la iglesia universal que es la iglesia universal la iglesia universal se compone de todos los santos que están en el cielo y todos los que estamos en la tierra es decir es la suma total de los que han sido son y serán hijos de Dios en el cielo o en la tierra pero la iglesia local es la manifestación visible de la iglesia en cada lugar del planeta tierra la iglesia local recibe este nombre por la localidad donde los cristianos alcanzan a venir a reunirse esa es la iglesia local así puede ser una hora, dos horas, tres horas de distancia si es el lugar donde Dios los sembró y ellos alcanzan a venir y a congregarse y a comprometerse y a ponerse la camiseta de que pertenecen a esa iglesia y sacar adelante a esa iglesia esa es su iglesia local nadie puede tener una iglesia local en Huachochi viviendo en Denver su iglesia local es donde usted asiste es donde usted puede cumplir la palabra de Dios y cuando usted ama la iglesia local porque tiene revelación de lo que es la iglesia local entonces usted va a poder cumplir muchos mandamientos que no podrían cumplir con la iglesia local como ahora existe el internet que revelación existe el YouTube y la televisión y muchos otros medios de comunicación entonces algunos cristianos han llegado a pensar que no se necesita venir o asistir en una iglesia mucho menos ser miembro de una iglesia mucho menos comprometerse en una iglesia entonces muchos cristianos ni se comprometen ni vienen a la iglesia de una manera que se pueda valorar y que puedan decir yo valoro la asistencia a la iglesia local la membresía de la iglesia local mi compromiso en la iglesia local y mi servicio en la iglesia local porque algunos de ellos están confundidos pensando que como nacieron de nuevo y son hijos de Dios y el espíritu da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios entonces aunque se queden en su casa y si oran en su casa y leen la Biblia en su casa pues ya si vienen a la iglesia es opcional en otras palabras hay algunos que incluso se creen mejor sin venir a la iglesia porque ellos dicen allí está lleno de puros hipócritas algunos se rieron pero como de nervios ellos piensan que pueden estar mejor y vivir la vida mejor sin ni siquiera acercarse a la iglesia porque ellos dicen que al cabo aquí veo un programa de televisión una predicación ahí le prendo por ahí en un canal donde haya muchas predicas si no me aviento unos YouTubes con las y esas predicaciones pastor si los oyera usted y entonces algunas personas piensan que porque escucharon la palabra en YouTube o en Internet o en algún otro lado y porque oraron en su casa y se portan lo mejor que pueden y como ya en el pasado tuvieron problemas con la iglesia local con el pastor o con un líder o con una hermanita la hermanita comunicativa y le sacaron los trapitos al sol entonces esa persona dice pues yo para qué le busco tres pies al gato si ya sé que tiene cuatro no me vuelvo a enamorar no me vuelvo a acercar mejor de lejecitos y calladito me veo más bonito entonces su grado de involucramiento en la iglesia local es muy poco o nada a veces asisten a una iglesia a veces a otra o si asisten a la misma de vez en cuando pero sin mucho compromiso porque un tiempo se comprometieron y no les fue tan bien cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia porque no diga ay me la está tirando a mí no se la estoy tirando a todo a ver quién la agarra que nos quede a todos una enseñanza estoy tratando de comunicar algo súper recontra archi hiper mega plus importante la iglesia local es mucho más importante de lo que usted se imagina de hecho estamos unidos el uno al otro mucho más de lo que nos imaginamos lo entendemos tanto que la biblia habla de cuatro tipos de bautismos y uno de ellos dice porque fuisteis bautizados en un mismo cuerpo sumergidos en un mismo cuerpo hablando del cuerpo de Cristo cuando recibiste a Cristo fuiste insertado en el cuerpo de Cristo Jesús y no te puedes separar de Cristo ni tampoco de tu hermano la biblia dice el que se une al Señor un espíritu es con el Señor el que te ve a ti ve a Cristo tú estás más pegado a Cristo de lo que te imaginas tú eres más de Cristo de lo que piensas la biblia dice que fuimos lavados y comprados a precio de sangre le perteneces a Cristo lo que tú eres le pertenece a tu viejo yo murió y fue crucificado y fue sepultado tu nuevo yo el hombre espiritual en Cristo Jesús es hijo de Dios nacido de nuevo y le pertenece a Dios completito tú no le debes a Dios el diezmo no le debes a Dios un tiempo de tu día le debes las 24 horas del día los 365 días del año y el 100% de todo lo que tienes y tendrás le pertenece a Dios porque todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos somos más de él que lo que imaginamos pero somos más de nuestros hermanos de lo que pensamos a veces no entendemos que tan pegados estamos a nuestros hermanos la biblia dice porque somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular el ojo no le puede decir a la mano no te necesito la mano no le puede decir al pie no te necesito no tengo necesidad de ti la boca no le puede decir a la nariz no te necesito todos nos necesitamos necesitamos al hermano que está ahí a un lado a un al hermano que tú dices pero pastor es que usted no sabe está pirata es que si hay hermanos bien sinceros salen con cosas así como bien tremendas que bueno que no usted no sabe aún el hermano que sea que usted diga pero es que hermano este a lo mejor ni cristiano es hermano usted no sabe la biblia dice crecerá el trigo junto con la cizaña le dijeron los los siervos del padre de familia arrancamos la cizaña dijo no déjenla así que crezcan juntos no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo Dios prefiere que haya todo tipo de personas y el único que juzga y se reserva el derecho a juzgar es el Dios todopoderoso no juzgues a tu hermano la biblia dice que para su señor está de pie o para su señor cae el que está ahí a tu lado te parece así como extraño cállese la boca que tal que si es el hermano que usted necesitaba se llaman hermanos lija y el hermano lija es el que le está tallando ahí para sacarle filo para pulirlo usted también porque usted también tiene lo suyo usted también tiene cosas que necesita Dios pulir y cambiar en su vida necesitamos aún a esos hermanos con los cuales necesitamos tener paciencia y soportarnos la iglesia local hermanos es la manifestación del cuerpo de Cristo que usted no puede ver en la iglesia universal usted no puede ver todos los santos que están en el cielo usted no puede ver todos los santos que están alrededor del mundo y si usted se conforma solamente pensando y diciendo soy parte de la iglesia universal y no acepta ni valora ni respeta ni honra ni sirve ni se compromete en una iglesia local usted está desechando el modelo de Dios y el plan de Dios para edificar su iglesia porque usted y yo no podemos crecer aparte de la iglesia local necesitamos un lugar donde haya personas que yo pueda ver porque la Biblia dice que si tú dices que amas a Dios que no ves pero aborreces a tu hermano que si ves entonces eres mentiroso porque no puedes amar a Dios que no lo ves si no empiezas amando a tu hermano que si ves tenemos que empezar amando a los que vemos y eso solamente es posible en una iglesia local la iglesia local es este grupo de personas este es un grupo una clase de iglesia local impacto de fe hay muchos tipos de iglesias locales están de todos los colores olores y sabores y cuando digo olores literalmente recuerdo en un viaje a Sudáfrica hermanos ahí en una de las convenciones hermanos ese es otro asunto es otro nivel hacía calor y todos apretaditos y sudaditos y brincando y alabando a Dios y usted auxilio auxilio pero eran mis hermanos el espíritu da testimonio a mi espíritu de que eran hijos de Dios y yo alababa y yo me aguanto no corrí porque soy macho pero si me sentaba así en la orillita déjenme aquí déjenme aquí somos distintos pero somos parte de un gran cuerpo de una gran iglesia lavada y comprada con la sangre del Cordero de Dios pero hay iglesias hermanos que para mantenerse unidas tienen que tener su propia cultura la iglesia es la familia de Dios nosotros somos un cuerpo y somos una familia la iglesia local es la manifestación de la familia de Dios usted no escoge la familia que le va a tocar Dios lo siembra en una familia y una vez que lo siembra en una familia usted no puede andar y ahora para acá y ahora para allá no usted tiene que aprender a sentarse y a sentarse en una iglesia y usted dice y en qué iglesia me voy a sentar porque esta no me gusta tanto porque el pastor no sé a veces anda de buenas y a veces no tanto un día yo le pregunté al Señor Señor que ajo hace algunos años cuando llegamos a Estados Unidos yo dije esto está grueso se me hace que son los familiares de la samaritana Señor ya me llegó uno segundo matrimonio que tercero que cuarto que los mis hijos tus hijos nuestros hijos y los de los vecinos familias complicadas yo le dije Señor no sé cómo 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 hacerle aquí Señor tu palabra dice que lo que Dios ha unido no lo separe al hombre y estos ya lo separaron como tres cuatro veces me gustaría yo volverlos al primer amor pero cuando investigué el primer amor ya se había casado con otro y con otro y ya tenía hijos del otro y del otro si lo regreso Señor voy a hacer más mal que bien que les enseño y lo que el Señor me dio paz es que Dios no vino a buscar a justos sino a pecadores que Dios los ama a todos que ellos si pueden ser salvos o que los condenamos a todos no no él no vino a condenar al mundo sino a buscar y a salvar lo que se había perdido le dije Señor pero pues esto ya como que no tiene remedio porque también por otro lado tú dices que mejor es casarse y no no estarse quemando pero viudas menores de 60 años no admitas porque luego cuando se encienden en lujuria dice ahí la Biblia que quiere dice porque como que agarraban o sea admitían a viudas para darles algún apoyo pero ya menores de 60 no porque se quieren volver a casar dice ahí en la Biblia fíjate fíjate ay Señor eterno yo le dije Señor y entonces que hacemos lo que trajo a mi paz la más paz que yo tengo es que Dios quiere salvar a todos y que cada quien de la manera que Dios lo halló así permanezca soltero casado recasado recontra archi hiper mega plus casado lo único que si el Señor me dijo pero diles que ya 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 sabe que significa ese ya no siga diciendo ay me equivoqué ay perdón te pisé si me está entendiendo ya tomen en serio el matrimonio tomen en serio los hijos que es la cuarta pues la cuarta que se haya la vencida pero no digas no hay quinto malo no pastor y eso que tiene que ver con el valor de la iglesia local lo mismo lo mismo le pasa a la gente en las iglesias andan de iglesia en iglesia en iglesia y el Señor dice ya afírmate echa raíces quédate en el lugar donde estás donde estás echa raíces sé firme no ande buscando más que gente como que pasa el año ay me equivoqué y llega a otro lugar y tres años ay Señor aquí también tan piratas y llegan pasan a otro y Señor aquí también les falta esto y no encuentran nada perfecto porque no hay nada perfecto porque somos un producto de perfeccionamiento de Dios Dios nos está perfeccionando la Biblia dice estoy persuadido de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra él también la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo Dios comenzó una obra en ti ya grítale el que está a tu lado ya ya hermanos ya el enemigo no sabe sumar ni multiplicar solamente restar y dividir cuando usted se separa usted no puede crecer si usted no entiende en este mensaje el valor de la iglesia local y no Dios no le pone en usted la revelación para darle el valor el respeto la honra y el compromiso y el compromiso a su iglesia donde Dios lo trajo usted dice pasto pues yo llegué aquí porque me trajeron no, no fue un error Dios puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad y usted ay yo vine aquí nomás a ver qué onda porque pues aún así Dios puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad yo le pido al Espíritu Santo que el mensaje le llegue a usted le traiga revelación y entendimiento y usted diga de aquí soy papito gracias Señor ya estuvo usted no se puede divorciar de papá y mamá ni de sus hermanos si la iglesia es una familia y Dios lo sembró en una familia usted no puede divorciarse de la familia donde Dios lo sembró si Dios mueve todas las cosas si Dios está en control de todas las cosas y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad y Dios lo trajo a este lugar usted simple y sencillamente tiene que confiar en Dios y decir Señor gracias y tomar una decisión y una determinación de afirmarse en la iglesia local que Dios le plantó para entonces crecer involucrarse con compromiso ponerse la camiseta no estar ahí como de lejecitos yo pienso que los que están de lejecitos es porque no entienden que Dios diseñó en la palabra y la Biblia nos enseña que usted no puede crecer escúcheme yo les insisto mucho sobre el crecimiento sobre el crecimiento espiritual no solamente numérico yo espero ver multitudes y vamos a ver multitudes porque Dios concederá las peticiones de mi corazón yo sé que sé que sé que fiel es quien lo prometió Él lo hará y Él ha dicho pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera y yo declaro profetizo usted lo va a ver vendrá una multiplicación en gran manera no es nada lo que vemos aquí comparado con lo que viene Dios lo va a hacer pero yo no insisto solamente en el crecimiento numérico insisto en el crecimiento espiritual me desespera me dan ganas de aventarles con el micrófono con una silla con el púlpito con algo que despierten que no se meten durmiendo que no estén allá en el facebook a la hora de la preaching tócalo Señor ya les diste duro ah no, no es cierto aquí no hay ninguno de esos en otras iglesias pero escúcheme bien Satanás sabe que si usted no crece en fe y tiene una fe pequeña una fe débil usted va a estar siendo derrotado con su familia con sus hijos y va a andar ahí todo triste todo sin ánimo sin fe Jesús no compró esa vida para usted Jesús compró una vida abundante Dios quiere que usted vaya de victoria en victoria que se le salió el toro pues téngale que vino otro problema pues usted lo agarra también y que usted vaya en victoria que le salió Goliat ahora usted agarra la onda dígale que está a su lado agarra la onda usted agarra la onda y le da también lo que le venga pero eso es cuando se tiene una fe que va creciendo hermano pero hermano a mí me da un coraje con el enemigo y cuando yo veo la gente que nomás se está entreteniendo hermanos que se hacen locas solas si ha visto gente que se hace tonta sola que va al trabajo y hacen como que trabajan híjole mano ya pisamos más callos va al trabajo y ahí como y hasta a otros le dicen no trabajes tanto hombre que de todas maneras te van a pagar lo mismo ahí no la llevamos así nomás como que hacemos porque si después tú trabajas mucho y haces mucho me van a exigir a mí que yo también haga y como yo no quiero hacer pues tú bájale dos rayitas esa gente que se hace para trabajar como que trabaja pero no trabaja se está haciendo loca sola piensa que está haciendo tonto al jefe y se está haciendo tonta sola no va a prosperar no le va a ir bien está poniendo ligaduras está poniendo maldición está abriendo puertas al enemigo está engañando a su empleador donde quiera que nos contraten si nos contratan el tiempo nosotros tenemos que rendirlo lo mejor posible sobre todo como hijos de Dios los mejores trabajadores tienen que estar en esta iglesia los que dan mejor fruto los que dan mejores resultados los que las personas dicen wow no solamente lo hiciste a tiempo lo hiciste mejor que todos y no solamente lo hiciste a tiempo y mejor hiciste más que todos más a tiempo y mejor es lo que yo declaro y profetizo para los trabajos para los empleos para lo que usted hace en el nombre de Cristo Jesús y entonces le va a ir bien le va a ir mejor así yo veo algunos cristianos en la iglesia que se hacen loquitos solos ahí voy a hacer como que voy a ADN pero no voy a poner atención ahí voy a hacer como que voy a la iglesia pero no voy a alabar a Dios voy a hacer como que voy a orar pero no oro voy a verlos a ver que están haciendo dice el pastor ya me vio pues porque cree que estoy diciendo voy a hacer como que si le voy a decir al pastor que si voy a ganar almas pero no que voy a andar ganando ay Señor pero esa gente queda estancada hermanos no se comprometen hay un montón de iglesias con gente sin compromiso y la gente sin más fe sin más amor sin más entrega sin más de nada hermanos y lo que pasa es que al rato andan ellos así como en pecadote no en pecadito pecadote y luego después andan dando lástima andan enojados con todos eso no les enseñamos aquí el valor de una iglesia local está en que la iglesia local es luz del mundo y sal de la tierra escúchame la iglesia local guarda los valores de la sociedad si exterminaran las iglesias locales el valor de la sociedad bajaría se degradaría en la iglesia local se habla se predica la palabra y cuando se predica la palabra siempre va a haber una exhortación a la santidad a portarnos bien aunque a la gente no le guste le va a tocar algo dos, tres van a salir medio descalabrados aún sin querer queriendo porque siempre la palabra de Dios es recta es justa es buena es santa cuando una persona quiere pecar en la iglesia ya la ha visto lo que hace si se sentaba adelante se empieza a sentar más atrasito luego más atrasito luego empieza a faltar a veces sí a veces no al último a mero atrás y al rato tienes tele ahí te ves ya no los ve no los vuelve a ver ¿sabe por qué? porque cuando una persona no quiere perdonar a alguien o no quiere arrepentirse de su pecado sino que quiere seguir pecado y hundiéndose en su pecado el espíritu y su conciencia le redargúyen para alabar a Dios para orar para asistir para sentarme adelante para poner atención se va a complicar y por eso la gente usted vea la gente que quiere pecar de a de veras mejor ya no viene a la iglesia claro claro porque aquí la conciencia no lo va a dejar tranquilo entonces prefieren matar su conciencia cauterizar su conciencia recuerdo una ocasión que viene alguien a la oficina y dice pastor usted siempre nos ha hablado derecho ahí no venía a pedir consejería venía a avisarnos de su pecado ustedes pastores siempre nos han hablado lo correcto lo que está bien lo que está mal y yo sé que lo que estoy a punto de hacer está mal pero lo voy a hacer me gusta pero me asusta pero me gusta digo me asusta pero me gusta lo voy a hacer ya no quiero estar con mi esposo y me voy a ir con otro y como yo sé que está mal y sé que no nos han enseñado eso y sé que no me voy a sentir bien ya no voy a asistir a la iglesia wow usted cree que estoy inventando no le estoy diciendo la verdad me pasó no me han pasado otras peores otra que es que el Señor le dijo que esa que tenía esa no que era otra y que como yo no iba a estar de acuerdo que mejor se iba que onda que Dios me dijo la Biblia dice que si un ángel bajara y te dijera algo distinto a lo que está escrito el tal se ha tenido por anatema si en la Biblia dice no adulterarás entonces adulterio es adulterio y está mal pero como va a estar mal si yo lo amo pues está mal porque ese amor está corrompido no viene de Dios viene del diablo pero es amor pero es un amor malo porque también la Biblia habla del amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos de muchos dolor no todo lo que se ama está bien el amor aún tiene que ser purificado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo si Dios dice que está bien está bien no es tu sentimiento el que manda lo que manda es el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo que Dios establece es lo correcto entonces la iglesia local tiene un valor de ser luz del mundo y sal de la tierra y de preservarlos entonces no menosprecie el valor de la iglesia local porque si lo menosprecia usted no se va a comprometer y entonces para usted va a ser fácil faltar a la iglesia para usted va a ser fácil ya no asistir y decir hoy no vengo a la iglesia y cuando usted no viene el domingo día del Señor alabar a Dios y adorar a Dios y no lo hace una cultura para usted y para sus hijos y no le da prioridad valor importancia y no aparte ese tiempo de una manera consagrada consagrada significa que le dice Señor ese es tu día y si es tu día no es mi día y si es tu día y no es mi día yo voy a ir alabarte y adorarte todos los domingos voy a estar en tu casa y en tu presencia porque es el día del Señor pero el que no lo entiende entonces dice pues la iglesia local que bueno pues es domingo aquí hago mi devocional aquí alabo a Dios y entonces agarro a mis hijos y nos vamos de camping nos vamos de picnic nos vamos de fiesta nos vamos de mall nos vamos a la movie y no vienen a la iglesia lo que le están diciendo a sus hijos la iglesia local no tiene importancia cuando estén cansados cuando quieran ir al cine cuando quieran quedarse a descansar cuando quieran ir al mall no vayan a la iglesia váyanse al mall porque la iglesia no es importante pero yo te digo la iglesia si es importante ya como que menos aplausos porque dos, tres están diciendo ay ay pastor lo dirá por mí pues por quién más hermanos sí a veces me gustaría predicar con los ojos cerrados para que no digan ay me vio a mí nomás que le tengo un poquito de respeto aquí a este escalón echen paja hermanos amados hay que valorar la iglesia si no valora la iglesia no se va a conectar no se va a comprometer no va a servir no la va a apoyar no la va a respetar no la va a honrar si no valora la iglesia y no entiende que usted es la iglesia usted va a hablar de sus pastores de la visión de la administración de la estrategia de su líder del hermano de la hermana y aún saliendo de la iglesia mientras va manejando ay ese ujier tenía la cara de perro perdón estamos pensando en supuestos son suposiciones de gente que en cuanto salen criticando en lugar de decir la palabra de Dios me tocó Dios es bueno aleluya y canna vaya oh mi Dios de la oh hijos aprendieron hoy aprendí que Dios es bueno que para siempre es su misericordia hoy aprendí el valor de la iglesia hoy aprendí que vamos a ser una familia grande bendecida vamos a ser bendición vamos a ser impactar la nación vamos a apartar nuestro tiempo para Dios a partir de ahora los domingos son consagrados para Dios porque Dios me reveló que es su día que no es mi día vamos a venir a su presencia cada domingo vamos a adorar a Dios hijos vamos a honrar a Dios el problema el problema es que la gente que murmura de la iglesia no sabe que está murmurando de ella misma y no sabe que está echando a perder a sus hijos cuando sus hijos ya no quieren venir a la iglesia luego dice ¿por qué no querrán venir? ¿por qué no usted no puede crecer separado de la iglesia no puede crecer Dios diseño la iglesia local para crecer la persona que dice yo aquí en mi casa soy mejor que todos esos fanáticos religiosos este todos esos hipócritas ah porque tienen su su tono no es hipócrita hipócrita la persona que piensa que va a crecer más separado de la iglesia local se engaña hay muchos mandamientos que no podemos cumplir sin estar conectados y comprometidos y sirviendo en una iglesia local sin ser miembros oficiales de una iglesia local de corazón de adeveras de hueso colorado no se puede por ejemplo la biblia dice y según tengáis oportunidad hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe usted como le va a hacer bien a la familia de la fe si no se congrega si no tiene familia es un huérfano la gente que viene a la iglesia y no se conecta es huérfano ellos no se sienten parte de ellos se sienten asistentes visitantes pero no se sienten hijos no dicen es mi casa ellos son mis padres espirituales tengo una familia ellos son mis hermanos aquí la barca la sacamos adelante juntos edificamos juntos trabajamos juntos sudamos juntos crecemos juntos nos protegemos juntos cuando la biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de cristo no es posible obedecer ese mandamiento si no estamos en una iglesia local comprometidos porque como sobrellevo la carga de alguien si no estoy en una iglesia local no estoy en una célula no soy parte de la vida de alguien más el enemigo me engañó y me dijo que yo allá solo era mejor sin compromiso era mejor sin acercarme era mejor eso es mentira la biblia dice claramente que nosotros para crecer tenemos que estar conectados la biblia dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina que por estratagema de hombre y termina diciendo en el verso 16 de Efesios 4 de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente se ayudan mutuamente bien concertado y unido entre sí bien concertado en las células en las precélulas en las mentorías en el proceso en la escuela bien concertado en los ministerios y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente recibe su crecimiento para irse edificando en amor recibe su crecimiento unido cortese un dedo y luego póngalo ahí y diga en tres meses vengo a verte a ver que tanto creciste no va a crecer nada se va a secar se va a morir se va a echar a perder es un engaño una ilusión que usted pueda crecer separado del cuerpo de Cristo de la iglesia local Dios estableció la iglesia para ayudarnos a crecer lo que usted no tiene lo tiene la persona que está cerca de usted yo no tengo todas las respuestas pero usted me complementa me ayuda me bendice no necesitamos necesitamos la iglesia necesitamos amarla respetarla honrarla cuidarla protegerla edificarla servir juntos necesitamos necesitamos darle valor darle importancia quien no le da valor a la iglesia no le da valor a Cristo porque Cristo murió por la iglesia la iglesia hermanos se la voy a poner así más espero que no se le funda un bulbo pero quiero terminar con esto la iglesia es Cristo porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia pero usted no dice usted no puede separar mi cabeza de mi cuerpo cuando usted piensa en Adán piensa en todo el cuerpo gordo o flaco pero el cuerpo es parte de la cabeza y la cabeza parte del cuerpo y todo hacen un solo cuerpo si la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza entonces lo que representa a Cristo sobre la faz de la tierra es la iglesia usted y yo somos la máxima representación de Cristo en la tierra si alguien va a ver el amor de Dios lo tiene que ver a través de usted Jesús dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros tenemos que amarnos tenemos que demostrar que Cristo vive la gente quiere ver a Cristo pero para eso la gente tiene que empezar a ver una iglesia que ama y respeta y valora y cuida ora intercede trabaja por Dios y por su iglesia la iglesia crece cuando gana almas y cuando gana almas esas almas ahora son parte de la iglesia y esas almas son parte del cuerpo y son parte de Cristo así es de que quien niega a Cristo niega la iglesia quien acepta a Cristo acepta la iglesia quien no acepta la iglesia no acepta a Cristo porque usted no puede separar a Cristo de la iglesia me entendió me entendió y si no podemos separar a Cristo de la iglesia hermanos ay Señor entonces cuando alguien nos visita y recibe a Cristo recibe una familia recibe una iglesia recibe una casa recibe el reino y si usted hoy nos visita por primera vez o se ha extraviado o se ha separado o no ha hecho de impacto de fe su casa haga de impacto de fe su casa su familia su iglesia una hacia Cristo una hacia su iglesia sea bendecido sea bendición pruebe y compruebe que si usted ama a Dios se conecta a Dios y se activa en Dios será bendecido y será bendición conéctese bien porque cuando usted va a conectar un enchufe si no lo conecta bien nomás hace chispas no haga chispas nomás no nos hagamos tontos crezcamos ya tomemos una decisión una determinación cerremos tomando esa decisión de decirle Señor mi familia va a estar mejor porque yo voy a estar mejor yo voy a estar mejor porque yo voy a estar más conectado a ti a tu casa si usted quiere crecer dar mucho fruto que crezca su amor su fe comprometase con su iglesia ya basta de estar de lejecitos ya basta de estar comprobaditas seamos de los de adeveras de los que dicen Dios aquí estoy para las que sea para lo que sea Señor cuenta conmigo porque así como tu amor fue incondicional así mi amor es incondicional para ti estaremos listos para entregarle nuestra vida a Cristo para hacer un pacto con Cristo y decir Señor yo voy a edificar tu iglesia yo voy a cuidar tu iglesia yo voy a valorar tu iglesia yo quiero creer quiero declarar quiero confesar en el nombre de Cristo Jesús que este mensaje habiendo caído en tierra buena levanta personas que no solamente lo oyeron pero que se paran en la brecha a favor de la iglesia y que tal vez dicen yo me equivoqué en un tiempo en un tiempo hablé mal de la otra iglesia y de la otra y de la otra pero Señor de ahora en adelante esta va a ser mi casa aquí me tienes y ya voy a ser fiel hasta la muerte y tú me darás la corona de la vida y haciendo eso será bendecido usted será bendecida su casa y todo lo que haga prosperará póngase de pie en esta hora denle un aplauso a Dios todo ojo se cierra todo ojo cerrado este es un tiempo muy 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 especial incline su rostro cierre sus ojos olvídese del que está a su lado si usted se había separado de Dios o usted hoy quiere renovar votos con Dios hoy quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador quiero invitarle a que levante su mano derecha ahí donde está en alto Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga así como estamos con los ojos cerrados todo ojo se cierra levante su mano derecha Padre gracias por la palabra gracias por enseñarnos que tu iglesia costó tu sacrificio en la cruz del calvario que no podemos menospreciar a nuestro hermano que no podemos menospreciar la iglesia porque sería de menospreciar tu sacrificio y sería menospreciarnos a nosotros mismos Padre celestial de ahora en adelante Señor seremos fieles a ti amaremos la iglesia la respetaremos la cuidaremos la amaremos la honraremos y serviremos en ella y será edificada seremos bendecidos y seremos bendición si usted hoy recibe a Cristo se reconcilia a Dios por primera vez repita conmigo esta oración dígale Señor Jesús yo te recibo como mi Señor y mi Salvador me arrepiento y renuncio de todo corazón a todos mis pecados y con tu ayuda no volveré atrás gracias por tu perdón por tu gracia y por tu amor y tu salvación en Cristo Jesús amén Señor Amén Amén